Si te sabes la canción, vas a cantar. Aunque tenga mil problemas, voy y levanto mis manos, aunque tenga problemas en mi hogar, aunque no tenga fuerzas. Si te sientes débil, levanta tus manos, voy y levanto mis manos, aunque tenga mil deudas, mil problemas, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una canción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego del Espíritu. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego del Espíritu. Hoy Señor levantamos nuestras manos, porque sabemos que con nuestras fuerzas no podemos. Hoy Señor levantamos nuestra alma, nuestro Espíritu a Ti, porque queremos entregarte lo que hemos sido, lo que somos. No somos perfectos Padre, pero Tú en Tu corazón de amor, en Tu corazón de Padre, hiciste un primer diseño en nosotros. Por eso Señor, ser santos, ser puros de corazón de Padre, por eso Señor, danos de Tu fuerza en esta noche. Danos de Tu fuerza día tras día, levantarnos cada mañana, mirar al cielo y decir, Tú eres nuestra fuerza, Tú eres nuestro amparo. Tú eres Señor, por lo que me levanto cada día, para sacar adelante mis niños, para sacar adelante mis padres, para salir adelante con lo que me has dado y el fruto de mi trabajo. Hoy te pido Señor, hoy te pido Señor, que me escuches y que me levantes, que aunque tenga lágrimas en mis ojos, aunque sienta a veces que no puedo. Cuando levanto mis manos, mis cargas en paz, nuevas fuerzas, Tú me das. Y todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos, Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas en paz, Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, Tú me das. Y todo esto es posible, todo esto es posible, cuando levanto mis manos, Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, cuando levanto mis manos, Cuando levanto mis manos, te pido Señor, que nein, con stando mis manos, Para sacar adelante mis manos,��면, si y y y y y y y Levanto mis manos Ese fuerte aplauso al Rey de Reyes Que está sanando, que está liberando